Desde el fin de semana y quizás unos días antes incluso, estamos preocupados por el desabastecimiento de combustible. Falta nafta, falta gasoil en las principales estaciones de servicio, en todo el sistema de abastecimiento. Bueno, la pregunta es, ¿esta es una situación accidental, imprevisible o es algo que se pudo haber previsto? Es algo que se puede repetir. Vamos a preguntarle todo esto a un experto en el tema energía, en el tema combustible. Está con nosotros el ingeniero Jorge La Peña, presidente del Instituto Mosconi y a su vez exsecretario de Energía. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Soy Laura Svertlich. ¿Cómo está? Un gusto, Laura. Hablar con usted. Igualmente. Jorge, díganos, ¿esto fue una situación imprevisible? No, de ninguna manera y es algo que no debería ocurrir y de hecho no tenemos noticias que esto ocurra en otros países. Generalmente cuando hay un problema energético se da en el sector eléctrico y generalmente es porque hay un accidente, un rayo, una interrupción, una caída de una línea por un tornado, una cosa así que puede dejar fuera de servicio a una zona más o menos grande. Inclusive ha habido cortes generales que son molestos y muy difíciles de prever y muy difíciles de gestionar. Ahora, yo no tengo memoria, por lo menos así de los últimos tiempos, de que un país tenga afectado prácticamente toda su geografía y no pueda poner nafta y gasoil en las mangueras para que pueda funcionar la economía. No nos olvidemos que en definitiva la nafta y gasoil es un producto industrial que se fabrica en las refinerías de petróleo, que son grandes unidades industriales y bueno, esto se transporta en camiones, se transporta en oleoductos, en fin. Entonces el hecho de que las estaciones de servicio del país tengan problemas para abastecer un líquido de primera necesidad como es el combustible, bueno, es algo absolutamente anómalo, yo diría hasta bochornoso. No es una vergüenza que nos haya pasado y bueno, creo que el gobierno tiene la obligación de explicar bien cuáles son las causas de esto. A su entender, ¿cuáles son? ¿Impericia, imprevisión? Esas son y justamente el gobierno debería, a través de los funcionarios responsables, explicar que este percance del alcance nacional y molesto y que produce grandes daños, grandes molestias a la población. No nos olvidemos que todo el transporte de personas, todo el transporte de mercadería depende del gasoil, toda la actividad agraria que es tan importante en nuestro país, la siembra, la cosecha, todo eso va con gasoil. Y la nafta, bueno, cada uno de nosotros, hay 14 millones de vehículos en la Argentina que funcionan a nafta, la mayoría, entonces tener problemas para cargar nafta realmente es una vergüenza. Pero se dio una conjunción de diferentes factores para que esto ocurra, por ejemplo, la salida de producción por mantenimiento de dos grandes refinerías de YPF, es decir, las dos tienen que salir a la vez, el mantenimiento, ahí hay impericia. Toda fábrica necesita un mantenimiento, pero también necesita una programación y la salida del servicio y hay que tomar las previsiones para que esa salida del servicio de esa gran unidad industrial no provoque un daño a la población. Por ejemplo, uno podría importar las cantidades de combustible que no van a ser producidas en esa reparación, por ejemplo, que haya que hacer en la unidad. Entonces no es una excusa decir no hay nafta porque tuve que hacer un mantenimiento en la destilería de Luján de Cuyo. Lo que habría que haber hecho es prever cuánto tiempo iba a estar fuera de servicio, prever cuánta nafta y cuánto gasoil, en todo caso, no se iba a producir y cómo sustituir ese gasoil que no se producía localmente por una importación. No salir el último día a decir bueno, ahora voy a importar 10 barcos. Pero hasta que llegan. Y hasta que llegan los 10 barcos, ¿cómo hacemos? Bueno, es un desastre. Ingeniero Lapeña, a la vez había 4 barcos detenidos en el río de la Plata que no descargaban porque no estaban los dólares para pagar. Bueno, entonces ahí tenemos un problema que el gobierno debería explicar a través del ministro de Economía, que es Sergio Massa, ese problema de los dólares. Si es que realmente está afectando y es causal, él que es el ministro de Economía debería dar la explicación racional y precisa sobre el tema. Pero ocurre que hay un conflicto de intereses porque él a su vez es candidato a presidente de la nación por el partido gobernante. Entonces es difícil que un candidato vaya a decir, mire señores, se cortó el suministro de energía de la Argentina porque yo la verdad que no hice lo que tenía que hacer. Entonces bueno, ahí tenemos un conflicto de intereses. ¿Pero puede ser que haya habido boicot de parte de YPF, que es el actor dominante? No, boicot no. ¿Del mercado? No, claro, es el actor dominante, maneja el 55% de toda la oferta, toda la demanda y es el gran productor de petróleo de la Argentina. Y tiene las dos destilerías más grandes. Sí. Ahora, ¿qué es lo que puede haber habido ahí? Por empezar, la nafta y el gasoil se fabrican con una materia prima que es común, que es el petróleo. El petróleo en la Argentina está en crecimiento. En el último año hemos producido 11% más petróleo que el año anterior. Y la demanda de gasoil y de nafta este año ha sido muy atenuada, muy poco crecimiento respecto al año pasado porque, entre otras razones, la sequía impidió hacer una cosecha normal y entonces tener una menor cantidad de granos a transportar por camiones, etcétera, bueno, tuvo un menor consumo. Entonces tenemos poco consumo, digamos, anual o poco crecimiento del consumo de nafta y gasoil y tenemos un buen crecimiento de la oferta de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que las destilerías evidentemente han sido mal programadas las paradas y no se han hecho, no se han previsto las importaciones necesarias para paliar ese déficit, quizá por esa falla o esa inexistencia de dólares para pagarlas, lo cual habla de un problema muy serio en la economía de la Argentina. Ahora, sobre este tema... Perdón, 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 el excedente de producción. Usted nos dice que la producción creció y la demanda bajó. ¿El excedente de producción se exportó? ¿Produjo dólares para la Argentina? Ahí hay un tema interesante, ¿no? Las empresas están más orientadas a exportar, naturalmente orientadas a exportar, porque los precios internacionales son mayores que los precios internos. Ahora, las exportaciones tienen que ser autorizadas por el Poder Ejecutivo, por el señor Massa, concretamente, y son autorizadas en la medida de que no pongan en peligro el abastecimiento interno. Entonces, evidentemente, ahí creo que se ha exportado de más, por eso Massa acaba de decir, no, ahora voy a cortar las exportaciones. Entonces, evidentemente, ha habido una mala praxis en eso, se ha posiblemente dejado descubierto el mercado. Y, por otro lado, no se hicieron las importaciones, porque uno podría haber llegado a exportar petróleo en demasía, pero al mismo tiempo haberse cubierto, previendo las importaciones de gasoil y de nafta, suficientes como para seguir abasteciendo el mercado. Y esto es lo que no se ha hecho. Ahora, un tema que me parece muy importante es que el ministro de Economía, que es el responsable máximo del área energética, porque de él depende la Secretaría de Energía, no ha, digamos, instruido a un funcionario de la Secretaría de Energía, que es el subsecretario de Hidrocarburos, para que tome la obligación de explicarle a la población por qué se ha producido, o sea, un informe oficial acerca de por qué se ha producido este hecho bochornoso y lamentable y molesto. Y entonces tenemos un gobierno que en vez de dar la cara, se mete abajo de la cama, en el fin, por decir de alguna forma. Y esto me parece grave. Ingeniero, ¿a cuánto debería estar el litro de nafta en Argentina? Esa es otra polémica. Bueno, si uno toma, por ejemplo, un país que tiene un mercado competitivo, como los Estados Unidos, que yo creo que es el mercado más competitivo de todos, o Europa, está alrededor de un dólar el litro. Bueno, ahora, con un peso que se ha devaluado como nunca, porque no es que el dólar ha subido, se ha devaluado el peso argentino, que no sirve. ¿Por qué? Porque tenemos un desajuste inflacionario tremendo, porque los sueldos no pueden seguir a la inflación, y por todos los problemas que estamos viviendo, bueno, entonces en ese caso, esos precios, que serían los precios normales, un dólar el litro, bueno, para acá serían impagables. Serían carísimos. Y serían carísimos, pero eso no es, digamos, esto habla de lo mal que ha gestionado la economía argentina, el gobierno en el cual el ministro Massa es el candidato a presidente de la nación. Entonces acá hay un problema muy serio de la gestión del kirchnerismo y de todos sus funcionarios, y van a tener que asumir esto. Esto hace pensar que el problema puede repetirse, es decir, si es cuestión de impericia e imprevisión, esto puede repetirse en cualquier momento, y no solo con los hidrocarburos, con cualquier otra fuente de energía. Y la Argentina estamos caminando al borde del abismo, estamos con una situación social muy delicada, con 40% de pobreza, con los sueldos que no alcanzan, con una población que sufre, y con un gobierno que, bueno, que ya vemos cómo gestiona las cosas. En vez de explicarlas, por lo menos explicarla, dar la cara, salir por televisión no para promover un aviso publicitario, sino para mostrar una gestión, bueno, se evita eso. Entonces el gobierno todavía no ha explicado qué pasa. ¿Y en cuánto se resuelve esto? ¿En esta semana va a estar resuelto? Porque el ministro puso el ultimátum de hoy a la noche. Pero no es una cuestión de ultimátum, si no está la nafta y los barcos no se descargaron o no llegaron, no está. Y bueno, el ultimátum se lo está dando él, porque él es el jefe del sector energético. El ultimátum se lo tendría que dar él a sí mismo. Entonces, bueno, esto está contraindicado. Ser ministro y al mismo tiempo ser el candidato. Bueno, ahora tiene que explicar este problema. No sé si le va a sacar votos o le va a agregar o va a ser neutro. Pero bueno, tenemos un problema muy serio. Muchas gracias, ingeniero La Peña, por habernos explicado esta situación. Muy amable. Gracias, Laura. Hasta la próxima. Y hasta cualquier momento. Adiós.